Quiero aprovechar para informar que vamos a enfrentar el problema de los apagones en Baja California Sur. Durante mucho tiempo se ha padecido de que se genera la energía eléctrica con combustible y se produce contaminación. Esto se va a resolver. Vamos en definitiva a construir una termoeléctrica en Baja California Sur. Ya se autorizaron los fondos con este propósito y se va a generar energía eléctrica con gas natural. Vamos a traer gas natural para reducir considerablemente las emisiones contaminantes en Baja California Sur. Y se va a garantizar que no falte la energía eléctrica, es decir, que no haya apagones. Entonces, cuando llegamos al gobierno nos encontramos dos regiones del país sin líneas de transmisión, sin energía eléctrica segura, Baja California Sur y la península de Yucatán. En los dos casos mi compromiso es resolver en definitiva el abasto de energía eléctrica sin contaminación, sin uso de combustible.